El puente giratorio de Carmelo cumplió 110 años este sábado 30 de abril. Así celebró la ciudad el festejo de lo que es un emblema para Carmelo. Todo surgió con la idea de José María Pereira, conocido popularmente como el Tachuela, un vecino de Carmelo, de profesión herrero, que colaboró muchas veces a abrir y cerrar el puente. Esto para mí es mi vida, aparte yo que estuve ahí arriba, miraba todo y dije yo, como la miércoles, que es lindo disfrutar esto, ¿no? Yo soy muy feliz con mi pueblo. Desde la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, se promovieron varias actividades culturales que dieron marco a la presencia de artesanos, emprendimientos gastronómicos y bodegas de la zona. Para nosotros no solo es un día de fiesta, sino que es un día de movimiento de economía local, ¿no? Estas invitaciones, estos turistas, estos visitantes que vinieron hoy de todo el departamento, de todo el país, a colaborar, a pasar un día hermoso para arrancar, para estar en un momento especial, porque son 110 años de uno de los puestes íconos a nivel nacional y únicos a nivel sudamericano. Para el investigador e historiador Gonzalo Parodi, el puente giratorio es todo para la ciudad de Carmelo. Y bueno, para Carmelo es todo. Y por ahí también para el Uruguay. Y para Sudamérica si nos vamos más lejos, porque es el único atracción a sangre, como ustedes seguramente lo filmaron, lo pudieron ver. Después de todo lo que ha pasado, este puente, las dificultades por lo que ha pasado en dos veces, en el 51 y ahora hace un par de años atrás, bueno, un puente que comenzó con el Uruguay moderno de José Valle y Ordoña, ¿verdad? Cuando se comenzaron las carreteras, el alambrado y también la construcción de puentes. Ahí comenzó la historia en 1907, cuando se convoca a licitación pública y la gana Fábricas Unidas de Nuremberg, de Alemania. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.